Por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Un programa edificante, gerencia y liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti. Aprende cómo puedes llegar a superarte, y ser una persona de grandes cualidades. Gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada. Por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. No le cambies, ya inicia, gerencia y liderazgo, con Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y liderazgo, inicia ya. Gerencia y liderazgo, con el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregorio Parada. Bienvenidos a este subprograma de Gerencia y Liderazgo a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la MIA FM para sus teléfonos Android o iPhone. También pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y en mi página personal de Facebook, Gregorio José Prada. Bueno, hoy estaremos navegando de nuevo por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo de la mano de la gestión de miedos. Vamos hoy, hoy ya tenemos un experto como todos los sábados, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Toda persona y toda organización necesita para poder triunfar, superar o primero trabajar sus emociones. Esto es a nivel personal. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a ahondar sobre las emociones humanas, en qué consisten, son buenas, no son buenas, las relaciones intrapersonales, es decir, las relaciones con nosotros mismos, y las relaciones interpersonales, las relaciones con otras personas. Vamos a ahondar en este tema que es tan importante para el desarrollo de cada uno de nosotros. También saludamos al amigo Doménico Laverde, que nos escucha desde Italia, también a Víctor desde Mérida, Venezuela, y mucha gente conectada desde Colombia, República Dominicana, España, Alemania. Así que bueno, tenemos mucha gente con nosotros que ya está preparada para este festín de conversaciones. Entonces, es importante recalcar lo siguiente, toda persona, como ya siempre lo he dicho, debe tener una visión de hacia dónde quiere ir. Eso es importante tenerlo presente, pero una vez que tú tienes esa visión, tienes que trabajar para ellos, tienes que comenzar a actuar. Pero antes, antes de eso, debes empezar a conocerte a ti mismo. Por ejemplo, en mi caso personal, que yo sé que son muchos casos, yo empecé un proceso de trabajo interior, un proceso de gerencia personal. Estuve con un gran amigo y mentor, él es psicopedagogo también, que está en Mérida, Venezuela, el doctor Henry Barrios Cisneros. Con él estuve desde el año 2009, empecé a trabajar en mí mismo y ya pues, así como cada persona que yo entrevisto todos los sábados acá tienen una historia personal, pues yo tengo la mía. Entonces, bueno, poco a poco, con el transcurrir de los programas y del tiempo, iremos ahondando más, conversando más sobre mi historia personal, que bueno, considero que puede servir para otros. Simplemente yo allí cuando, cuando comienzo con el doctor Henry, comencé primero con una, con un querer cambiar. Yo dije, bueno, yo debo, hay cosas que yo debo cambiar. Habían algunas situaciones personales, como era mi hijo Daniel, el cual necesitaba ayuda, ayuda. Y cómo podía yo ayudar a mi hijo Daniel, que estaba pequeño de seis, siete años, si yo antes no me ayudaba a mí mismo. Esto es importante recalcarlo. Primero, para tú poder empezar a caminar, tienes que querer cambiar. Tienes que darte cuenta que tienes cosas que debes mejorar y que debes ir enfrentando, comprendiendo. Bueno, a raíz de esto, yo fui donde el doctor Henry Barrios, me reuní con él, tuve esa primera cita, más o menos en marzo del año 2009. Y de ahí comienza todo un proceso de aprendizaje, crecimiento, leí todas las guías, todos los temas, tuve esa formación técnica, sí, calificada para poder avanzar en el camino. Bueno, y de allí empecé a lograr cosas y alcanzar cosas que yo en un principio pensaba que eran imposibles. Pero todo es mental, todo es mental, todo está en la mente. Tenemos esa capacidad, cada uno de nosotros, desde el lugar que estemos, en cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier situación económica, tenemos la capacidad de poder superarnos y de llegar a donde queremos llegar. Pero primero tenemos que darnos cuenta que hay cosas que debemos cambiar y generar y crear ese compromiso en nosotros de empezar a caminar. Yo hice un largo proceso con él durante una formación formal de unos tres años. Y una vez que esta formación o esta psicoterapia y esta formación en el área de gerencia personal culmina formalmente, yo sigo con él trabajando, asisto a todos sus talleres, retiros, leo sus libros. Y aparte de eso, pues yo, yo hice grandes amigos, grandes amigos. ¿Quiénes eran esos amigos que todos los días estaban conmigo? Chris Namurti, Anthony de Melo. Sí, eran personas que yo siempre leía, compartía con ellos, pero eran amigos a través de sus libros, a través de sus palabras. Todos los días, todos los días era una rutina, era algo que yo hacía de forma constante. Yo leía sus libros, leía sus pensamientos y eso me fue impulsando cada día avanzar un poco más y un poco más y un poco más. Y todo eso, toda esta formación, pues bueno, me llevó a mí a alcanzar entre el año 2002 y el año 2014 una licenciatura en ciencias gerenciales con un máster. Enfrenté muchos miedos. La parte de hablar en público para mí era imposible hablar ante un público. Esos eran miedos superficiales, habían otros que estaban debajo, había uno que era el que llevaba a todos esos miedos, pero uno tiene que empezar a trabajar. En mi caso, bueno, yo fui trabajando algunos miedos, que es lo que vamos hoy a tratar acá. Y todo eso me lleva a hacer, a contactar otras otras personas, una una gran amiga, terapista de lenguaje y Dalma Crespo, cubana. Trabajamos juntos durante muchos meses, también mi hijo Daniel. Y eso me fue preparando en esa área de la oratoria. Hice un curso de oratoria durante cuatro viernes de media en el año 2011 y en el año 2014, en octubre, cuando yo culmino mi licenciatura y mi máster en ciencias gerenciales, yo decido dar un paso más y hacerme locutor de radio. Y eso es lo que yo hice en el año 2015, entre febrero y marzo del año 2015, yo hice un curso como locutor profesional en un pueblo que se llama La Grita, que queda como a unas tres horas de Mérida, a través de la Universidad Central de Venezuela. Así que yo soy locutor también profesional, gracias a ellos, y de allí me fui a Mérida, ya lo dije hace algunos programas atrás, e hice otro curso con un gran locutor caraqueño, de Caracas, pero que vive en Mérida, que se llama Alfredo Contreras, y de la mano de este señor me llevó a una cabina de radio. Sin embargo, pues bueno, yo tenía otro sueño, un sueño más grande que era convertirme locutor en Estados Unidos, que mi voz se escuchara en ese país para ese momento. Y bueno, aquí estoy, estoy en Estados Unidos, haciendo radio, hice un curso con el amigo Ray Carrion Jr. en su escuela de locución, acá en el Bronx, Nueva York, y gracias a él y al señor Manuel González, que es el hombre fuerte de la mía, FM, pues logré con él hacer cinco meses de práctica de radio. Cinco meses, y gracias a esa práctica, hoy estoy aquí con ustedes compartiendo, y este fue un logro más, tener mi programa de radio en Estados Unidos. Todo esto que yo les cuento es para inspirarlos, para que cada persona que me escucha en cualquier rincón del mundo sepa que sí se puede. Entonces, yo soy una persona común como todos, y que ha pasado muchas cosas, tiene una historia de vida personal, muchísimas caídas, muchas y muchas y muchas. Si ustedes buscan al rey de los errores, aquí lo tienen, pero gracias a esos errores es que tú aprendes a que puedes ser mejor cada día. Entonces, esto es importante recalcarlo acá. Simplemente, yo lo que les digo a las personas que nos escuchan todos los sábados, es que tienen que primero empezar a conocerse a sí mismos, trabajar en sí mismos, y aceptar que hay errores y que hay fallas que hay que mejorar. Y después de eso, generar un compromiso, un compromiso que realmente tú vas a hacer cambios, porque en ese camino, en ese camino hacia la victoria personal, hacia conquistarte a ti mismo, hacia ser mejor, no mejor que otros, porque eso no dice nada. Tú puedes ser mejor que otro, pero puede ser que esa persona no tenga un alto nivel. Entonces, tú tienes que ser mejor ante ti mismo, tienes que tener esa capacidad de todos los días, observarte, aprender a respirar, cómo duermes, cómo te bañas, qué comes, qué no comes, con quién hablas, sonríes, no sonríes, tus gestos. Tienes que empezar a ser muy detallista contigo. Los grandes, las personas más grandes en el mundo, por ejemplo, Tony Robbins o Jürgen Klarik o Dan Lu, son personas que son exitosas, pero ellos han aprendido a observarse, a auto-observarse, a verse todos los días y ver cada detalle de su personalidad. Porque recuerde que nosotros tenemos varios componentes, un componente espiritual, energético, mental, emocional y también somos seres sociales. Entonces, cada una de esas cinco áreas tenemos que trabajarlas de manera paralela para poco a poco ir alcanzando la excelencia. Otra cosa es que nunca, nunca crees que te la sabes todas. Eso es imposible. Hasta el último día de tu vida, si tú tengas 100 años y seas el gran gurú en cualquier área, nunca te la vas a saber todas. Eso es importante recalcarlo, saber, saber que tienes algo que aprender siempre, siempre. Entonces, importante en este punto, primero, siempre busca un mentor, alguien que te oriente, alguien que te lleve, alguien que te ayude a subir un mentor o varios mentores en varias áreas, por ejemplo, en el área espiritual, en el área de las finanzas, en el área emocional, trabajar con grupos, pertenecer a organizaciones. Yo, por ejemplo, estoy en una fundación que se llama Vialab, que es de Jürgen Klarik, que es un gran motivador y conferencista. Y yo siempre le estoy escuchando y eso me sirve a mí como una guía. Claro, está él y hay otras personas, pero yo pues decidí un día pertenecer a esta organización. Así que es importante acá recalcar que siempre, siempre debemos generar ese compromiso también con nosotros, empezar a caminar. empezar a caminar, a caminar, pero en ese camino, mientras más alto quieras llegar, más golpes te vas a dar y te vas a caer. Tienes que estar, como yo lo he dicho, tienes que estar preparado para atravesar tu valle de la muerte. Cuando yo digo tu valle de la muerte es llegar a lo más profundo de ti, donde están tus miedos, donde están esos temores que te atacan y tener esa capacidad de pasar, atravesarlos y no retroceder nunca. Te vas a caer y te vas a raspar las rodillas y los brazos, pero nunca te pares, nunca te pares. Siempre tienes que avanzar con fuerza, con determinación hasta que llegues a la cumbre de la montaña. Porque como lo decía Krishnamurti, nunca la cumbre de la montaña bajará hasta ti. Tienes tú que escalar, estar preparado y estar dispuesto a escalar esos despeñaderos para poder alcanzar la cima, que no es más que superarte a ti mismo. Entonces, bueno, con estas palabras sobre miedos, sobre gestión de miedos, emociones, pues vamos a unos comerciales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la Fundación Boloña y bueno, a través de toda esta situación de crisis, pues se ha suspendido el Congreso y sigo acá trabajando con asesoría personal, lo que son terapias de crecimiento personal, resolución de conflictos y bueno, muchos temas trabajados como son la gestionar los miedos a través de tus emociones. Ok, Juan, perfecto. Cuéntanos algo, Juan, ¿cómo definir las emociones humanas? ¿Qué son para la gente que nos escucha? ¿Cómo las definiríamos? Mira, las emociones es un proceso que está ligado a ti, está ligado a mí, son parte de nuestra vida y a través de esas emociones a veces se tornan confusas porque son esa fuerza interna que te ayuda a expresar los sentimientos. En nuestra historia personal, por supuesto, hay destacar, por ejemplo, esos días que tú amaneces con muchas ganas de comerte el mundo, de decir hoy soy exitoso. Bueno, ahí empieza ya un proceso de emociones, como también hay otras que hay días grises que en cual tú dices hoy no doy nada, hoy no está el universo a mi favor. Entonces, ahí se empieza a ver cómo fluyen las emociones y las emociones están a través de los sentimientos, del amor, de la alegría, de la tristeza y bueno, y también de los miedos, que es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Ok, Juan, perfecto. ¿Cuál es la importancia, Juan, de gestionar las emociones? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Mira, la importancia es muchísimo porque si tú puedes gestionar las emociones, puedes ser feliz y a eso venimos a este mundo a ser feliz. Si tienes el dominio sobre las emociones, tú puedes apoderarte de ellas y no ellas de ti, que es lo que muchas veces nos pasa. O sea, las emociones se apoderan de nosotros y nos paralizan, como es el miedo que nos paraliza y no nos deja avanzar. Entonces, el gestionar las emociones es importante porque tú vas a identificar esas emociones y vas a identificarlo como esa esencia de la pasión para accionar y accionar ese paso que tú vas a dar para el futuro. Ok, Juan. El conflicto que siempre existe a nivel intrapersonal, o sea, entre nosotros mismos y a nivel interpersonal con otras personas, ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo lo manejas tú esos conflictos internos y con otras personas? Mira, yo lo he definido positivo porque tiene un valor de crecimiento, aunque muchas veces a primera vista lo vemos como algo que me detiene y negativo. Por ejemplo, sabes que el temor que siente una persona ante la diferencia con los demás es la emoción, que lo convierte en conflictivo y nos impide a veces ser asertivo. Pero si tú vas a la parte de reaccionar y confrontar ese conflicto, se convierte en un conflicto ganar-ganar porque las emociones nos hacen mirar más allá de la actitud, nos hace ver más allá de juzgar a la otra persona. Por eso es importante verlo como algo positivo porque te va a dar la oportunidad de conocer, de avanzar y de vivir a plenitud conociendo que el conflicto tiene una historia en tu vida. Y todavía hay que tener como que esa conciliación con tu historia para poder avanzar. El miedo es una sensación, una emoción que te paraliza en un primer momento y ese miedo que tú puedes tener es como el temor a esa emoción que te da una sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real. O a veces, supuestamente, un peligro que tú creas en tu imaginación, en tu conciencia. Es una emoción primaria que se deriva de esa parte del riesgo o de la amenaza. Hasta los animales tienen ese miedo y actúan ante esos miedos. El gestionar adecuadamente el miedo, primero debes identificar y ponerle nombre. Miedo a qué tienes. Por ejemplo, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a perder, tengo miedo a no brillar, tengo miedo a no poder actuar ante esta pandemia, tengo miedo a que me engañen. Entonces, primero hay que ponerle nombre, ¿no? Luego, ver el estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad que te genera el no disfrutar de una vida plena. Cuando tú identificas el miedo, ves el estado de ansiedad, empiezas a ver que tienes dos posibilidades. El juzgar, eso te lleva a negativo. Y el no juzgarte, te lleva ya a lo positivo porque te empieza a dar paso a disfrutar de la vida plena. La intención positiva, pues te digo, la intención positiva la vamos a ver en el momento que tú decidas dar el paso. Y hay muchos pasos para vencer o para trabajar el miedo. Perfecto, Juan. Juan, ¿cuáles son los tipos de miedos y cuáles son los más comunes en las personas? Mira, los miedos, primero hay miedo a no ser exitoso. Hay miedo a no ser amado, a no ser correspondido. Hay miedo a los cambios, a salir de mi zona de confort porque estoy cómodo y ante las cosas que no conozco me pueden paralizar. Entonces, como te dije, esos miedos tienen una historia, tienen un pasado. Y lo que hay que identificar cuál es ese pasado para poderlo enfrentar y dar el paso. El miedo tiene su propia, incluso mira, el miedo tiene su propia respiración. Cuando tienes miedo, puedes tener una respiración cortada, puedes tener una respiración frecuente. Entonces, tu mismo cuerpo empieza a hablar y a darte respuesta. Porque es una historia del miedo que te causó a ti en tu infancia o que la cultura o la enseñanza de tus padres te han sembrado un miedo a ciertas cosas. Y hay que diferenciar entre el miedo y también la fobia. A veces tengo fobia a las culebras. Ok. Entonces, ahí hay que diferenciar las dos cosas que son diferentes porque el miedo te refiere a una historia real o de la imaginación que te has creado. Ahora, Juan, ¿esos miedos son siempre aprendidos o hay una carga genética que viene en nosotros o es algo humano? ¿Cómo lo definimos allí? Bien, los miedos son aprendidos. Nosotros venimos a ser felices, pero igualmente desde la concepción que empieza, ya nosotros empezamos a recibir información de nuestros padres. Todos los mensajes llegan, pero realmente el miedo a cómo está viene de la crianza y de la experiencia. Por eso te digo que el miedo tiene una historia y para vencer el miedo tienes que ponerle nombre y buscar esa historia de cómo pasó. Por ejemplo, si tienes miedo a brillar o a ser exitoso, pues tienes que descubrir qué hay detrás de ese miedo. Descubrir cuándo empezó y qué lo originó. Y eso es bueno escribirlo porque cuando tú lo escribes empiezas como que a tener elementos para superar. Luego el otro paso sería la intención positiva, convertir ese miedo, que tú tengas la disposición de convertir ese miedo en algo positivo. Descubrir toda esa parte y saber que el miedo existe. Cuando tú te haces aliado al miedo es que empiezas a vencerlo. Cuando tú lo niegas, ahí es que empiezan los problemas. Cuando te resistes, persiste, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, perfecto, Juan. Háblanos también sobre las terapias de liberación de las emociones. ¿En qué consisten? Mira, esta es una técnica que se usa para ir liberando esas emociones que te frustran. Y es a través de tocar algunos puntos energéticos a través de la conversación. Por ejemplo, tú empiezas con el paciente a conversar sobre ese miedo que tiene. Por ejemplo, tiene miedo a que lo engañen. Entonces empezamos a la idea de por qué tienes el miedo y le empezamos a dirigir. Entonces la persona empieza, bueno, a dar su historia y con golpecitos. Bueno, yo tengo miedo a que me engañen porque mi mamá fue engañada y eso me causó un trauma. Ese trauma lo he tenido que llevar durante toda mi vida. Por eso yo quiero compartirlo. Y así empezamos como a dirigir, ¿no? Con puntos energéticos. La historia. Se trata de ser que con esos puntos que tú vas tocando y vas conversando, se le dice la otra consigna. Es decir, ahora vas a incorporar a pesar que mi mamá y mi papá se engañaron. Yo pienso. Y entonces a través de la conversación vamos trabajando con el subconsciente y sacamos información e incorporamos nuevos elementos. Llega un momento que el paciente te dice, no tengo miedo, se salió y no sé cómo. Porque es trabajar con tu subconsciente y con la disposición que tú tienes para cambiar. Ah, bueno, buenísimo. De verdad que sí, esto es un punto importante. De hecho, yo una vez hice una carta para mi inconsciente que la tengo guardada en mi casa. O sea, en el año 2014 le coloqué fecha y el título dice, carta para mi niño interior y para mi inconsciente. Y le hice una carta, la escribí y la firmé al final. Y siempre cuando tengo algunas dudas por allí emocionales, yo la leo. Y eso como que calma ese niño interior que tú tienes allí, ¿no? Eso es importante que tú plasmes, que tú escribas lo que, o sea, que tú materialices el miedo, que es algo etéreo. Que tú lo lleves al papel para que lo puedas ver, ¿cierto? Y lo venzas. Sí, eso es una de las primeras técnicas que hay de escribirlo. También es amarrarte de tus recursos. Por ejemplo, tomar conciencia de tus éxitos anteriores. ¿Qué recurso utilizaste para alcanzarlo? ¿Eres un ganador? Tomas conciencia de eso, de tus talentos. ¿Y cómo puedes ponerlo al servicio ante esta situación que se está presentando ahorita? Entonces, al tú ver que tienes herramientas para otras cosas y que las puedes aplicar en esto que es una debilidad, por decirlo así, ahí empiezas ese subconsciente con el consciente a moverse y a actuar. También preguntarte, para vencer los miedos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ver el escenario peor. Cuando tú ves el escenario peor, te das cuenta que tomas conciencia de ese escenario y decides enfrentar ese miedo. Y recuerda que tus sueños te esperan. Entonces, cuando tú ves que esto puede ser algo que es fatal para mí, pero no olvidar mis sueños. El tener proyecto, el tener visión futurista, me ayuda a tener herramientas y fuerzas para vencer esos miedos. Bueno, importantísimo, Juan. Juan, háblanos sobre en qué consisten las constelaciones familiares, por favor. Mira, hay algunos tips que yo manejo en Constelación Familiar, un poco la toma de conciencia que tú vienes de, provienes de una familia, tienes unos ancestros y tienes unas raíces que traes arrastrando culturalmente. La idea es que tú te encuentres con tus ancestros y puedas bendecirlos y perdonarlos por una historia pasada para tú hacerlo diferente. Cuando tú haces esa conexión, esto es todo un trabajo terapéutico bien largo, hay especialistas en eso. Yo tomo algunos tips para esto, pero mi especialidad va más a la terapia de respuesta espiritual. Pero uso todos unos elementos para perdonar. Se perdona a la persona como esencia, pero si hay una persona que te hizo mal, esas acciones tú no las perdonas, pero las liberas porque el peso que llevas de esas acciones no merece cargarlo. Entonces tú lo que haces es liberar esas experiencias. No puedo perdonar algo que sea muy negativo, libero, y que sea Dios quien se le cague de eso. Pero yo a la persona, por ejemplo, hay muchos conflictos con los padres. Ok. Hasta odio con los padres. Entonces yo a mi padre tengo que perdonarlo porque me dio la vida, porque por esencia. Pero si le pegó a mi mamá y esto lo tengo ahí, yo debo liberar esa acción de él al universo. Pero a él tengo que perdonarlo por esencia. Porque si no voy a arrastrar todo un peso encima y voy a cortar mi felicidad, porque eso viene a este mundo. A ser feliz plenamente. Te hago allí la siguiente pregunta en ese punto en particular. Si yo tengo algún resentimiento contra mis padres y yo no lo libero, ¿eso pasa para mis hijos o no? Tú los transmites, porque ya cuando tú no lo liberas, tú los llevas una carga y en determinado momento empiezas a sacar esa carga energética negativa. Y de una u otra manera se las vas a transmitir a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, a todos los que están a tu alrededor, a tus amigos. Cuando te toca dar un consejo, vas a dar tu consejo desde el dolor, más no desde la resolución de conflicto. Buenísimo, buenísimo, Juan, de verdad que sí. Juan, ¿cómo cada uno de nosotros tiene esa fuerza interior inmensa? ¿Cómo haces tú para reactivar o para activar en una persona que vaya contigo a una terapia? ¿Cómo haces tú para que esa persona se logre conectarse con esa fuerza interior que lo impulse a salir adelante? ¿Cómo haces tú allí? Mira, cuando una persona me llega, primero tenemos la conversación para ver un poco la historia, ¿no? Es importante ver el porqué, el detonante. Y eso uno lo va detectando a través del diálogo. Luego, si viene directamente a una terapia, por ejemplo, de respuesta espiritual, a través de esta terapia es un método que es un proceso muy sistematico, muy de proceso de investigación de su subconsciente a través del diálogo y a través de unos gráficos que vamos analizando de ahí salen los miedos, salen las energías negativas, las energías bloqueadas positivas, y vamos como que investigando ese proceso. Entonces, ¿qué te le dice a la persona? Primero, la persona tiene que sentirse escuchada. Cuando una persona se siente escuchada y lo primero que debes tener, todo terapeuta y toda persona, es sacar el juicio. O sea, no soy quien para juzgar. Tú vienes y tienes un error, yo también puedo haber tenido muchos errores. El no juzgar te ayuda a sacar fuerza interna y saber también que tú los puedes hacer diferentes. Que el pasado es un referente solamente. Solamente para mirar hacia atrás, cómo ver los errores, pero también los aciertos. Y avanzar hacia adelante en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Con ese pasado, dejándolo atrás, pero con la fuerza que tú quieres ponerle en el día. Cuando una persona viene es porque quiere cambiar. Porque quiere ser feliz. Entonces ya ese es el primer paso. Si tú das el paso de buscar ayuda, es porque ya eres el cito. Ya ahí tienes un 50%, ¿cierto? Asegurado ya porque estás dando el paso. Hay una ganancia inmensa. Perfecto, hay una ganancia inmensa ahí cuando tú das el primer paso. Buenísimo, Juan. Bueno, Juan, ¿cómo define, Juan, la espiritualidad? ¿Cómo la ves? Mira, la espiritualidad es amplia. Es la alimentación de tu ser desde una dimensión del Padre Creador. La espiritualidad no es religión. La espiritualidad va más allá. Es saber que tienes un Padre Creador que te ama, te acepta tal cual eres y que te invita a participar de toda su creación. Desde ahí, tú empiezas en esa concepción a canalizar tu espiritualidad. Te puedes quedar, desde esa espiritualidad puedes escoger, bueno, voy a ir desde la parte esotérica o ya ir desde la parte de religión católica y vas incorporando elementos que a ti te llenan y te hacen ser feliz. Por eso la espiritualidad no es religión. Es más allá, es saber que venimos a este mundo primero a ser feliz y segundo, que la regla es el amor. Cuando tú amas, tú respetas, tú ayudas, tú haces un servicio y tienes esa conexión con el universo y con el Padre Creador. Bueno, Juan, excelente. Háblanos, Juan, sobre la importancia de las afirmaciones y de la visión positiva. Cuando tú eres positivo, tú liberas los apegos y empieza lo que llamamos el desapego. El desapego no es el desamor. Al contrario, el desapego es sostener tu libertad y de esa libertad puedes ampliar todo lo que es la afirmación positiva. La afirmación positiva tiene que ver primero con la programación visual. ¿Cómo ves tú a futuro? Dándole más peso a la resolución del conflicto o del problema, más no al problema. Nosotros a veces pensamos en el futuro, bueno, voy a ir a la entrevista y la entrevista me va a salir mal o me van a ver, no me lo van a dar, pues se lo van a... Ya ahí estás equivocado. Tienes que ir visualizándote qué es lo que realmente tú quieres lograr y darle peso a lo que tú quieres lograr en positivo. Hay muchos ejercicios para esto porque nuestra cultura muchas veces está ligada o está muy elevado el decirte que todo lo puedes y que todo lo logras o te enseñaron a decir la autoestima es muy baja, ¿no? Entonces ahí lo que hace falta es un equilibrio de tus emociones. Si tú tienes equilibrio de tus emociones ya empiezan en positivo y sabiendo siempre que todas las emociones que tú estás sintiendo tienen una historia y que eres tú mismo que debes descubrir esa historia para avanzar y lograr los objetivos y metas que tú te planteas. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. De verdad que sí, así es. Juan, ¿qué es la logoterapia? Háblanos sobre esto, por favor. La logoterapia tiene que ver es una teoría, una técnica que es de un ruso que trabaja con la parte espiritual. Es resolver tus conflictos para que seas feliz tomando tu espiritualidad como base. ¿En quién crees y cómo llevas eso? Eso lo hicieron, Teoruso lo hizo a través de varios experimentos que hizo y hoy en día es muy resaltante porque es muy humanística y ya se empieza a tocar la parte espiritual que antes no se tocaba. Antes en psicología se trabajaba muy conductual y la parte espiritual era un tema que no se toca. Con la logoterapia tú puedes tocar la parte espiritual y llevar a la persona a que se encuentre con esa espiritualidad que es la base de su ser. Entonces, ahí vas a aprender que no solamente el conocimiento, el conocimiento lo debes tener en un buen equilibrio. La parte afectiva en un buen equilibrio y la parte espiritual en un buen equilibrio. Y la parte física, biológica también. Entonces, son cuatro elementos que debes tenerlo equilibrado. Y lo interesante es la logoterapia que a través de las técnicas tú vas a trabajar la espiritualidad como tu eje central. Bueno, Juan, excelente, de verdad. ¿Cuáles son los grandes sueños de Juan del Cristo? ¿Hasta dónde quiere llegar? Hasta donde me lleve los vientos. Yo soy un peregrino del aprendizaje y un peregrino de la enseñanza. No tengo límites. Aprendí en Venezuela a crecer y a asumir retos. Hoy me toca esta misión acá en Argentina. Estoy trabajando con la terapia de respuesta espiritual. Y estoy con esta terapia también online. Hay algunas propuestas a futuros y lo que dejo es guiarme. Yo creo que no hay sueños. Hay que dejarse guiar por las oportunidades que tú estés presente no importa el lugar donde estés. cuando se te presenta una oportunidad se te presenta con todas las condiciones. Entonces, mi meta hoy en día siendo ya jubilado de docente y es con este nuevo enfoque es servir a través del amor a aquella persona que me busque y que quiera conocer más a Dios y conocerse a sí mismo. Entonces, con ese proyecto de vida que llevo voy hasta donde tenga que ir. Sé que el Padre Creador me protege, me cuida y me guía y entonces voy a donde me manda. Si hoy estoy aquí a Argentina, si mañana voy a estar en Estados Unidos, estaré. Si estaré en Europa, estaré. Si regreso a Venezuela, pues regreso. No tengo miedo al futuro. Tengo la emoción de servir a los demás y hoy en día a través de online tengo 12 países en el cual estoy llevando las terapias de esta manera. Entre eso, pues allá en Estados Unidos, en Miami, Orlando y Nueva York. Bueno, Juan, excelente. Bueno, Juan, ya en 3 minutos, 4 minutos, ¿cuál será el legado de Juan del Cristo y las palabras finales para todas las personas que nos ven y que nos escuchan? ¿Cómo repotenciar esas emociones? En 4 minutos, Juan, por favor. Primero, el amarse a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, puedes amar al otro. Luego, el saber que tú lo puedes hacer, que no estás solo en la vida, que hay un Padre Creador que te acompaña y te da fuerza y que tienes un ángel de la guarda que es tu compañero y que con eso todo es posible. La confianza en ti mismo logras transformar el mundo. Bueno, Juan, de verdad que sí, muchísimas gracias por estar esta hora con nosotros compartiendo grandes conocimientos, información y bueno, rápidamente, para las personas que nos ven y que nos escuchan en todo el mundo, un número que la gente te pueda llamar por WhatsApp y tus redes, por favor, rápidamente. Mi red es Instagram, tengo un un Instagram que se llama Mi Ángel de la Guarda 2020. Ok. El teléfono WhatsApp por acá por Argentina más 549 261 704 3614 y por mi correo Gmail J Cristo SB 40. Bueno, Juan, muchísimas gracias de verdad por haber compartido esta hora con nosotros, estamos en contacto permanentes, dime algo, dime, quieres decir algo más? Un placer, un placer verte otra vez, un placer ver tus éxitos, verte triunfando, es una muestra de que los sueños se hacen realidad en donde tú quieras y como tú quieras. Así es, Juancito, de verdad que sí, muchas gracias, un abrazo, muchos éxitos y a toda la gente que nos ve, nos escucha desde Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y todo el mundo, les recordamos que nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 de la mañana, hora de Nueva York, a través de esta, la MIA FM, el emisorón, y recuerden, nunca se rinda, bye bye. un saludo. a la vez, a la casa. Gracias por ver el video